hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una increíble noticia que no deja de sorprenderme ya que en la avenida ciudad de cali con calle 26 en el occidente de bogotá se adelantará un proyecto de vivienda en plena oreja que conecta estas dos importantes vías específicamente para dirigirse hacia el norte se lleva a cabo esta obra me pregunto yo que es tan viable un proyecto de este tipo de una vía principal no afecta la movilidad urbanísticamente se puede hacer esto tiene este terreno las condiciones para un proyecto de vivienda en mi opinión como arquitecto pienso que no debería hacerse este tipo de proyectos en orejas de avenidas principales porque lo que provoca es más trancón y más congestión a la ciudad pero según el representante de la constructora Ingeurbe que es dueña de este terreno ellos cuentan con todos los permisos necesarios por parte de la alcaldía y de la curaduría para realizar este proyecto adicionalmente dicen que harán todas las gestiones pertinentes para evitar que se produzcan trancones o convenientes a la movilidad me gustaría que comentaran qué opinan creen que debería hacerse este proyecto o creen que debería suspenderse como siempre muchas gracias por suscribirte si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones sobre proyectos arquitectónicos urbanísticos dale me gusta suscríbete comenta comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo no